¡Muy buenas más maníacos! Bienvenidos un día más a mi canal Más Fotografías. ¿De qué va a tratar el vídeo de hoy? Me gustaría hoy enseñaros algunas de las fotografías que he realizado durante este otoño. Para los amantes de la fotografía y los amantes de la naturaleza, el otoño es una de las mejores ocasiones o épocas del año en las que fotografiar, sobre todo si nos vamos a fotografiar cuando ya está anocheciendo al atardecer, cuando ya el sol está casi, bueno, no casi a punto de irse, ¿no? Pero casi, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el otoño nos da un juego de luces que para mí, a mí es que me encanta. La verdad es que si visitáis mi perfil de Instagram o mi página de Facebook, podéis haber visto que casi todo ha sido fotografía de paisaje y es que los colores del otoño, con esas hojas caídas en el suelo, etc., me parece alucinante. Como ya hice con otras fotografías, pues ahora me gustaría realizar también, digamos que un pequeño análisis de lo que he realizado este otoño. Bueno, pues como sé los que me conozcáis, sabréis que a mí me gusta siempre, bueno, intentar innovar, aunque hay innovaciones que ahora mismo quizás se alejen un poco de mis conocimientos. Pero bueno, este año he intentado innovar y no he hecho fotografías como las que había hecho el año pasado. El año pasado, por ejemplo, me fui a un paraje de aquí de mi ciudad conocido como la Fuente de las Piedras, este año no he ido. Este año quizás he jugado un poco más con Photoshop, ¿no? Una de las fotografías que he hecho este otoño y que más me ha gustado es esta que os voy a dejar por aquí, ¿no? La que podéis ver cómo está en la hoja, en una fuente de aquí del paseo de aquí de Cabra. Y pese a que todos a lo mejor hubiéramos tirado un poco a saturar la imagen, yo quería buscar algo diferente. Así que lo que hice fue un poco jugar con la clave alta en esta fotografía, porque como podéis ver el fondo de la fuente es blanco. Digo, bueno, y si desaturo la imagen y le doy un poquito de la... así juego con el blanco. Y la verdad es que ha sido una de las fotografías que a mí personalmente más me ha gustado este otoño. Pero como todo en la vida. A lo mejor las fotografías que más nos gustan a nosotros luego son las que menos gustan al público. Otra de las fotografías este año, pues otra de las cosas que he hecho, ha sido jugar un poco con las sombras. Esta segunda fotografía que os dejo aquí, ha sido una de las que más aceptación ha tenido. El juego de colores que tiene el cielo, el árbol ya sin hoja, ¿no? La verdad es que se produjo una conjunción de momentos que fue espectacular. Otra de las fotografías que más ha gustado es esta que os voy a dejar por aquí. La que podemos ver que es un simple pino, pero a última hora ya de la tarde el sol incidía sobre él dándole ese tono anaranjado que nos ofrece las últimas horas de luz del otoño. Jugando con eso y jugando con las sombras, pues ha salido esta foto. Otra de las fotos, por ejemplo, a lo mejor mucha gente ha tirado de monopié y se ha ido a la altura. Yo, por ejemplo, en este caso, que estoy en esta foto que os dejo aquí, esta foto está realizada en el paseo de aquí de Cabra. Pues en vez de ir a la altura, pues me fue al suelo buscando otra perspectiva. Además, con esta perspectiva lo que conseguí fue captar como las hojas, no se ven en un primer plano enfocadas, pero todos sabemos que están ahí y que están en el suelo, que es el otoño y por eso busqué una perspectiva diferente. Y por último me gustaría enseñaros esta fotografía. Me gustaría hacer otra pequeña reflexión fotográfica y es que aunque visitemos un sitio y lo conozcamos perfectamente, si lo visitamos en diferentes épocas y a diferentes horas, veremos diferentes formas, veremos este sitio de diferentes formas. Por ejemplo, esta foto está realizada en la fuente del río de aquí de Cabra. La verdad es que ese día, yo no sé si es que yo iba a aspirar o que la luz del momento... Mira, la luz del momento en aquel día era una pasada. Yo muchas veces voy andando y digo, ¡qué luz más bonita! Pero bueno, ¿qué estás diciendo? Y que en ese momento si no llevaba la cámara, hacía como una foto mental en la retina y me la guardaba para mí en la retina. Pues bueno, este día llevaba la cámara y pude realizar esta foto. Estaba el sol ya casi cayendo, incidía por la parte lateral de este parafe natural, atravesando los árboles y todo eso y dejaba en el suelo como un testigo la sombra de estos árboles que además, como no estaba de forma directa en el resto de árboles que se ve en segundo plano ni nada de eso, pues creó una atmósfera alucinante. Esta foto, por ejemplo, que podéis ver, aquí podemos ver las hojas caídas en el suelo. Por ahí hemos pasado mil veces, pero la verdad que, como digo, la luz que había ese día y la forma en la que incidía, porque como todos sabréis, durante el año la posición del sol va cambiando, por lo que esto nos hará de un mismo sitio tener diferentes fotografías. A la vez, si visitamos este sitio a diferentes horas, pues podremos tener millones de fotografías de un mismo lugar, que veremos de forma diferente dependiendo de la hora y del día en el que nos visitemos. Pues este día, en este momento, estaba incidiendo así la luz y digo, ¡qué pasada de foto aquí! Así que cogí y hice un plano más general del puente, ¿no? Quizás si me hubiera ido un pasito más para la derecha, pues me hubiera salido un pelín más centrada, aunque a mí me gusta así. Y cogí el puente con la hoja caída y la luz incidiéndole así. Y luego, pues quise hacer otra foto centrándome más en las hojas que estaban en el suelo. Porque, como digo, es que la luz era alucinante a mí. A mí es que me encantó esa luz. Y por eso realicé esta fotografía que la verdad que ha tenido una gran aceptación en redes sociales. En la descripción del vídeo tenéis el link a mis redes sociales para que si me queráis seguir, etcétera, pues podéis ver las fotografías que realizo. Y bueno, hoy quería hacer este vídeo en el que ahora después vais a ver algunas de las fotografías que he realizado. Y aparte quería añadir esta pequeña reflexión fotográfica. Así que nos vemos la próxima. ¡Más marido! 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 Gracias.